Música Mírate por galaxias infinitas ocasiones Música 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 Una vez más, entre todo el mundo, que en todo el mundo, sin te guardo, de todas estas cosas. Una vez más, entre todo el mundo, cuando estamos sin ti, nada más escuchar, no estoy equivocado. Me he pasado por tu pensamiento en tres Y siempre voy a dar amor a mis paredes Pero nunca más Es una lucha más Y siempre voy a dar amor a mis paredes Y siempre voy a dar amor a mi amor Voy a dejar este sitio Pero no volvete conmigo Y lo pasado por tu casa me interesa Y siempre voy a la mano por cerca de los dos Pero nunca más Una monta nunca más Estoy en tu esperanza Estoy en tu esperanza Estoy en tu esperanza Y siempre te canso 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 ¡Muchas gracias! Hemos encantado estar aquí en la Coruña En el sitio precioso del Coruña ¡Yeah, tú! Sí, estoy en tu esperanza por que esté bien me siento pasar todo el bien y si todo está sentiendo por que esté bien me siento Si está bien, si está bien, si está fácil ¿Por qué duele así con la alegría? Si está bien, si está bien, si está bien ¿Por qué duele así con la alegría? 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 Si está bien, si está bien, si está bien ¿Por qué duele así con la alegría? Si está bien, si está bien, si está bien ¿Por qué duele así con la alegría? 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 Tiene fecha un día también El capital de aeropuerto de Santiago de Chile para mayor parte de México Está nuestra madre Me ganaré 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 Puedes ir a la vida, puedes ir a la vida Y te pierdas los ojos Puedes ir a la vida Y te pierdas las piernas En la vida, te pierdas las piernas Y te pierdas las piernas Están, están viviendo Viviendo y pasándolo No me olvidamos No están a la casa Si te está perdido, soñé en mi voz En mi voz, en mi voz, en mi voz, en mi voz Si te interesar, no puedes sentar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!